Estimadas, estimados estudiantes, es un gusto comunicarme con ustedes en esta ocasión para darles unas orientaciones relacionadas con nuestra carrera, la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura, y además cómo funciona un poco la malla curricular y algunos otros aspectos que les serán de beneficio para que ustedes tengan éxito con nosotros. A nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, les doy la bienvenida a esta jornada. Bien, primero quiero presentarme, quiero decirles quién soy, mi nombre es Norman González, yo soy coordinador de la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura, y yo seré quien los guíe en esta jornada, bueno, y en el transcurso de la carrera, mientras yo sea coordinador. Con esta jornada se espera resolver algunas dudas relacionadas con el funcionamiento de la carrera. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por la confianza que han tenido con la UTPL, y con nuestra carrera, y quiero decirles que esta confianza pues será retribuida con experiencias de aprendizaje significativas y relevantes para su vida profesional. Nosotros les daremos una educación de calidad y calidez y una atención personalizada. Eso es lo que esperamos nosotros, es nuestra manera de retribuir. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a esta hermosa carrera que están cursando, y que nos permite trabajar con la lengua y la literatura, que son dos áreas fundamentales para el desarrollo humano, ¿no es cierto? Parte de la cultura, parte de la lengua, pues con la lengua nos comunicamos, con la literatura expresamos cuestiones artísticas, ¿no? Sobre la realidad, sobre el mundo. Y esto nos permite perfeccionar también la comunicación oral y escrita, valorar de mejor manera las obras literarias con el fin de transmitirlas a nuestros estudiantes, nuestros futuros estudiantes, además de mejorar y afianzar los hábitos de lectura que son tan necesarios en nuestra sociedad, ¿no? Para elevar los hábitos de lectura. Quiero mencionarles también que tengo mucha confianza en el éxito estudiantil, en su éxito estudiantil. Estoy seguro de que sabrán superar todos los obstáculos y podrán disfrutar de todas las asignaturas que componen la malla curricular de nuestra carrera, ¿sí? La modalidad a distancia, pues siempre tiene sus dificultades y lo importante entonces va a ser superar esas dificultades juntos, ¿no? Luego de estas palabras, entonces les voy a hablar del perfil profesional del estudiante de nuestra carrera, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con la malla curricular de nuestra carrera? Lo que buscamos es una formación integral, ¿no? El profesional en pedagogía de la lengua y la literatura de la Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con un claro dominio de las teorías y modelos de aprendizaje, porque es una carrera enfocada en la educación. Y esto capacita a los estudiantes para aplicar los conocimientos científicos de las asignaturas de formación básica sobre las que se fundamenta la lengua y la literatura. Mejorar continuamente su accionar en la práctica pedagógica e intervenir asertivamente en los procesos educativos a través de metodologías, actividades, herramientas y recursos que propician el pensamiento crítico y la creatividad. Quiero detenerme un momento en esta parte del pensamiento crítico y la creatividad, porque me parece que en nuestra carrera es importante ese desarrollo de la reflexión crítica sobre nuestra realidad, ¿no? A partir de la literatura, sobre la base de la literatura y de expresiones artísticas y el trabajo con la lengua, lo que queremos fomentar es eso, ¿no? El desarrollo de un pensamiento crítico, el desarrollo de una cultura crítica que siempre esté poniendo en perspectiva todas las opiniones y puntos de vista que se tiene sobre una determinada realidad, ¿no? Y obviamente la creatividad es una forma también de retribuir esa creatividad que viene desde las obras literarias, por ejemplo, desde las expresiones artísticas, ¿no? La creatividad también debe ser parte importante de nuestra formación académica, ¿no? Asimismo, el estudiante, nuestro estudiante, identifica y diagnostica las causas de los problemas en el uso de la lengua y en la valoración de los textos literarios desde el enfoque de la comunicación en las expresiones culturales, literarias y educativas, ¿no? Relacionando las características, procesos evolutivos de estas obras o de estas expresiones artísticas y las necesidades de los sujetos, ¿no? El título que ofrece nuestra carrera es de licenciado o licenciada en pedagogía de la lengua y la literatura y estará enfocada sobre todo en la formación en educación, en didáctica, en pedagogía, pero con énfasis en esas dos áreas específicas, la lengua y la literatura. Ahora les voy a explicar un poquito cómo funciona la malla curricular de nuestra carrera, ¿sí? Me voy a centrar solamente en el primer ciclo para que ustedes tengan una idea de cómo funcionan los ejes de formación de esta malla curricular, ¿no? Como ustedes se habrán dado cuenta, ya al revisar la malla curricular, nosotros tenemos varios ejes, ¿no? El de fundamentos teóricos, la praxis profesional, epistemología y metodología de la investigación, integración de saberes, contextos y cultura, y comunicación y lenguajes. Esos son los tres ejes verticales, digamos, que tiene nuestra malla curricular. En cada uno de esos ejes, pues, hay algunas asignaturas, como en el caso del primer ciclo, dentro de los fundamentos teóricos, está sociedad contemporánea y política educativa, perspectiva filosófica y historia de la educación. Dentro de la praxis profesional se encuentran siempre las cátedras integradoras. En el caso del primer ciclo tenemos sistemas y contextos educativos, política pública y marco legal educativo, el practicum uno, determinación de los problemas que se presentan en la aplicación y gestión de la política pública en educación. Dentro del eje epistemología y metodología de la investigación, tenemos metodología de la investigación y técnicas de estudio, ¿no? Una primera asignatura que les acerca a esta importante disciplina que va a estar muy, muy, muy en contacto con la práctica también, con la praxis, ¿no? En integración de saberes, contextos y cultura, tenemos a realidad nacional y humanismo, universidad y cultura. Y finalmente en comunicación y lenguaje está redacción y comprensión lectora 1. Estas son todas las asignaturas que componen el primer ciclo de la carrera, ¿no? Y lo importante aquí es pensar en cuál es la relación entre esas asignaturas, entre cada una de las asignaturas del primer ciclo, cuál es la relación, para llevar a la práctica esa integralidad del currículum de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces, de esta manera están distribuidas todas las asignaturas que ustedes van a tener en la carrera, pero simplemente les quiero mostrar cómo funciona el primer ciclo para que después ustedes ya tengan una mejor idea en los siguientes ciclos, ¿no? Quiero comentarles también que la malla curricular se divide en tres unidades. La unidad básica de primero o cuarto ciclo, donde se ofrecen asignaturas básicas de la universidad y básicas de la carrera. Generalmente son asignaturas que les ofrecen una orientación básica sobre lo que quiere la universidad, sobre la formación de nuestra universidad, tanto en cuestiones disciplinares de la propia carrera, como en formación espiritual, que es un punto muy importante que ofrece la Universidad Técnica Particular de Loja. La unidad profesional va de quinto a séptimo ciclos, y ahí habrá una especialización un poco mayor ya en las disciplinas de la carrera, es decir, en cuestiones didácticas y pedagógicas, en cuestiones relacionadas con la investigación literaria y disciplinas literarias, como las distintas literaturas que tenemos, por ejemplo, literatura ecuatoriana, literatura hispanoamericana, literatura universal o literatura... o fundamentos de la literatura también, por ejemplo. Y finalmente tenemos la unidad de titulación que abarca el octavo y noveno ciclos. La unidad de titulación tiene este nombre porque ya ustedes van a hacer un proyecto para titularse, para obtener ese grado de licenciado en pedagogía de la lengua y la literatura, ¿no? Licenciado o licenciada. Entonces, el octavo y noveno ciclo se destinarán ya a fortalecer esa parte de la investigación, de la sistematización de sus prácticas, o de el examen complexivo, ¿no? Otra parte importante que me gustaría comentar con ustedes es los núcleos problémicos, ¿sí? Los núcleos problémicos son problemas que nosotros hemos detectado en la carrera y en otras carreras de ciencias de la educación que tienen que ver con la realidad educativa que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, para el primero y segundo ciclos, ustedes o nosotros hemos detectado un limitado conocimiento de la política pública en bachillerato. Por ejemplo, para el primer ciclo esto es obvio, ¿no? La relación entre este problema y lo que vamos a hacer en el primer ciclo. Y en el segundo ciclo, pues, tendremos que atender el siguiente problema, la limitada integración del contexto del educando, la familia y la comunidad en los procesos educativos, ¿no? En el tercer y cuarto ciclos tenemos el limitado dominio sistémico de la epistemología y la pedagogía y una limitada coherencia en la articulación de los elementos del currículum. En el quinto, sexto y séptimo ciclos nos enfocaremos en la ausencia de un proceso didáctico de aprendizaje con sentido integrado que sea parte de la lógica de los contenidos, la ausencia de adaptación, flexibilidad e integralidad de experiencias del aprendizaje centradas en contenidos y la ausencia de modelos pedagógicos con enfoques pertinentes para atender las capacidades diversas y la interculturalidad. En el octavo ciclo tendremos, atenderemos al problema relacionado con una limitada comunicación dialógica y la falta de involucramiento entre los actores educativos. Y finalmente, en el noveno ciclo, atenderemos al limitado conocimiento de enfoques, diseños técnicas e instrumentos de investigación educativa. Como ustedes ven, pues tenemos nueve núcleos problémicos que son los que están en relación directa con las cátedras integradoras, con algunas asignaturas relacionadas con investigación y con fundamentos teóricos, y sobre todo con el proyecto integrador de saberes que en las carreras de educación está desde el primer ciclo, lo hallamos desde el primer ciclo. Entonces la idea de haber asignado estos núcleos problémicos para cada uno de los ciclos es que nosotros tratemos de resolver esos problemas que ya están detallados en esta diapositiva. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Pues en nuestra carrera y en todas las carreras de ciencias de la educación, como les había dicho antes, cada ciclo académico tiene un proyecto integrador de saberes que consiste en una investigación apoyada especialmente por las asignaturas de la praxis profesional, es decir, las cátedras integradoras y las de epistemología y metodología de la investigación, pero que deben relacionarse también con las otras asignaturas de cada ciclo. Por eso se llama proyecto integrador de los distintos saberes que ustedes han recibido en estos ciclos, ¿no? Así, por ejemplo, en el primer ciclo, el proyecto de integración de saberes es análisis crítico de la política pública educativa y sus articulaciones con los derechos del buen vivir en la comunidad educativa, énfasis en la identidad de los sujetos educativos y sus interacciones con la familia, comunidad y contextos de aprendizaje. Entonces, para hacer una investigación de este tipo se integran los saberes recibidos en sociedad contemporánea y política pública y política educativa, más la cátedra integradora, la asignatura de metodología de la investigación y técnicas de estudio, realidad nacional, humanismo, universidad y cultura y redacción y comprensión lectora 1. Obviamente, cada una de estas asignaturas aporta con algo específico, ¿no? Redacción y comprensión lectora, pues, aporta con un mejor desempeño en cuanto a las capacidades comunicativas de ustedes como estudiantes. Investigación, obviamente, les dará algunas herramientas, ¿no? Y técnicas para que ustedes sepan afrontar esos problemas en una investigación. Realidad nacional les situará dentro de un contexto específico, ¿no? La asignatura de sociedad contemporánea y política educativa, por ejemplo, les dará fundamentos teóricos relacionados con cuál es el vínculo entre la política educativa y nuestra sociedad, ¿no? Y finalmente, bueno, la cátedra integradora lo que tratará de hacer es justamente unificar o tratar de unir esas asignaturas, esos diferentes saberes que ustedes tienen para hacer un proyecto de investigación relacionado con la política pública y el contexto educativo, ¿no? Entonces, esta manera de trabajar se relaciona sobre todo con la integralidad del currículo, ¿no? Que quiere decir que nuestra malla curricular atiende los ejes verticales y también los ejes horizontales de una manera integrada, ¿sí? La relación entre los distintos campos de formación entonces se vuelve más práctica y más estrecha. Por esta razón, es importante que ustedes puedan matricularse siempre en todas las asignaturas del ciclo y en caso de no poder hacerlo, pues se matriculen siempre en las asignaturas del práctico y de investigación. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Ahora les voy a explicar algo que es muy novedoso en cuanto a las carreras que han sido rediseñadas, ¿no? Cada una de estas carreras rediseñadas tiene unos itinerarios. En nuestro caso, nosotros hemos querido enfocarnos en las dos áreas que tenemos, tanto en literatura como en la parte de lengua. Y hemos creado dos itinerarios. El primer itinerario es Estudios Culturales y Literarios de Hispanoamérica y el itinerario dos tiene como nombre Lengua Española en Contexto. Estos itinerarios se van a desagregar en tres asignaturas que se van a presentar en distintos ciclos. Por ejemplo, en el sexto ciclo para el itinerario uno tenemos el ensayo hispanoamericano, en el séptimo, Cultura y Lenguas Ancestrales Hispanoamericanas y en el octavo, Género y Multiculturalidad en la Literatura Hispanoamericana. Con esto, lo que queremos hacer es ampliar la perspectiva en la que generalmente se ve y se estudia la literatura. Es decir, ampliar el concepto de literatura no solo a lo estético, sino como la lengua y sobre todo la literatura como un objeto cultural que pertenece a un contexto más amplio y al mismo tiempo específico de cada área territorial, por ejemplo. En el caso de la lengua española, en contexto también tenemos esta idea del contexto, nos vamos a especializar un poco más con las siguientes asignaturas. En sexto ciclo, lexicografía y semántica. En séptimo, dialectología. Y el octavo, pragmática. Que son asignaturas sobre todo mucho más prácticas. Aparte de la lengua y la lingüística, pues no se puede quedar solamente en lo teórico, sino que tiene que tener aplicaciones prácticas. Y esa es la idea. Que el estudio de la lengua se vuelva mucho más práctico. Quiero hablar también ahora del campo ocupacional. Una de las preocupaciones que uno tiene después de hacer una carrera, siempre dice, bueno, ¿y dónde voy a trabajar? ¿No es cierto? En el caso de la pedagogía de la lengua y la literatura, bueno, uno de los campos, el más obvio tal vez es el del docente en los campos relacionados a la lengua y la literatura en bachillerato. Y a veces también en básica superior. Generalmente esos son nuestras áreas de influencia. Entonces, va a haber una fuerte preparación en la malla curricular y durante la carrera para que ustedes logren ser docentes sobre todo con sentido crítico y también muy relacionados con la realidad y el contexto en el que se desarrollan estas prácticas académicas. Así como vemos a la literatura y a la lengua en contexto, también hay que ver estas prácticas docentes también en el contexto en el que se desarrollan y sobre todo en el contexto del estudiante que es lo más importante. Otro de los posibles campos ocupacionales es gestor de proyectos lingüísticos y literarios y esto lo lograremos gracias a una fuerte formación en las disciplinas de la lengua y en las disciplinas en las diferentes literaturas que se les van a ofrecer, pero también en investigación y en metodología relacionada con proyectos, por ejemplo, ¿no? Con proyectos que ya los tendremos como proyectos de vinculación que les pueden servir también para hacer gestión de proyectos lingüísticos y literarios ya no sólo en las instituciones educativas sino en ámbitos mucho más amplios, ¿sí? En otras instituciones, ¿no? Y bueno, el campo ocupacional ya que hay un buen manejo de la lengua, por ejemplo, pues ustedes pueden desarrollar también esa parte en comunicación, en medios de comunicación, en proyectos relacionados con las instituciones públicas, por ejemplo, ese es otro de los campos ocupacionales que van a tener, pero sobre todo nos vamos a referir a estos dos, ¿no? Docente en los campos relacionados a la lengua y la literatura en bachillerato y gestor de proyectos lingüísticos y literarios. Finalmente, quiero darles también algunas pautas, algunas orientaciones académicas para que ustedes tengan éxito en este primer ciclo que están con nosotros en la carrera, el primer ciclo siempre es importante porque uno tiene muchas expectativas y todos esperamos cumplirlas, tanto ustedes como nosotros, ¿no? Y por eso quiero darles algunas orientaciones relacionadas con ese éxito que deben tener ustedes como estudiantes, ¿no? Nosotros, como profesores de la carrera, como coordinador de la carrera de pedagogía de la lengua y la literatura, pues esperamos un buen manejo de la lengua en todas las asignaturas, ¿no? Si vamos a ser posibles docentes de lengua y la literatura, este es un requisito esencial, ¿no? También es importante mirar la integralidad de la malla curricular, es decir, estas conexiones entre saberes y disciplinas que veíamos, ¿no? En la explicación que les daba, por ejemplo, de la malla curricular en el primer ciclo, ¿no? Es importante también tener en cuenta siempre los núcleos problemicos y ofrecer soluciones creativas a esos problemas en sus prácticas pre-profesionales, ¿sí? Ahí entran esas indicaciones que les daba al inicio, ¿no es cierto? La creatividad ¿dónde entra? Pues en eso, en ofrecer soluciones creativas a problemas específicos de nuestra realidad educativa. Como todos sabemos, pues la realidad educativa en las instituciones educativas todavía tiene muchas falencias, ¿no? Y nosotros debemos dirigir la investigación hacia la resolución de problemas relacionados con esas falencias. Otra orientación es integrar la investigación con sus prácticas pre-profesionales a partir de la observación y el diagnóstico del contexto en el que se desarrollan las experiencias de aprendizaje. Y para esto es necesario tener en cuenta que la investigación tiene siempre como fin la resolución de un problema o de distintos problemas. En eso consiste, por ejemplo, la acción e investigación, la investigación acción participativa. Siempre la investigación acción participativa, que, bueno, ustedes verán un poco más profundamente en el segundo ciclo, pues ahí es importantísimo y fundamental intervenir en una determinada realidad, ¿no? Con la finalidad de resolver algo, algo que no está funcionando bien, ¿no? Otro de los aspectos que es importante tener en cuenta es leer críticamente la realidad y el contexto en el que se desarrollan los distintos saberes, ¿no? Esta lectura crítica de la realidad debe provenir de un punto de vista amplio sobre el contexto en el que se desarrollan tanto las actividades educativas como los procesos relacionados con el lenguaje, la comunicación y las expresiones artísticas relacionadas con la literatura, ¿no? Entonces, mientras más amplia sea esa mirada, vamos a ser más exitosos en leer críticamente la realidad, ¿no? A pesar de la distancia, realizar un aprendizaje activo a través de la participación, por ejemplo, en el chat de tutoría y consultas cada semana con preguntas, no solamente sobre las actividades programadas y puntuadas que están en el plan docente, sino también sobre cómo ampliar los contenidos de las asignaturas, ¿no es cierto? ¿Qué otras fuentes podemos investigar o tomar en cuenta para hacer una mejor y más amplia investigación, por ejemplo? Es importante ir más allá, ¿no? De toda la bibliografía y todas las orientaciones que se dan en el plan docente y eso solo se puede conseguir con esta interacción con los docentes porque, bueno, nosotros nos hemos preparado para que ustedes tengan mejores experiencias de aprendizaje también. entonces, en ese sentido es muy importante tomar en cuenta este espacio que se ofrece cada semana para, no solamente para resolver dudas, sino para ampliar los conocimientos y saberes que ustedes están recibiendo, ¿no? Y por último, algo que también es muy importante es la responsabilidad y ética estudiantil en la presentación de trabajos y tareas, ¿no? El trabajo universitario debe tener esas características, la responsabilidad y ética y no solo el trabajo universitario, sino todo trabajo debemos hacerlo con responsabilidad y ética, ¿no? Entonces, eso también es importante para tener éxito en esta carrera. Quiero darles algunos datos relacionados con cómo contactarse conmigo, ¿sí? Como les decía, mi nombre es Norman González, soy el coordinador de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, el teléfono institucional es el 073701444 extensión 2620 y mi correo electrónico es nagonzalez2 arroba utpl.edu.es ¿sí? Esos son los datos donde en los que ustedes me pueden ubicar y contactar, ¿no? Y con esto quiero finalizar esta breve presentación sobre la carrera augurándoles el éxito y la finalización de esta carrera y también algo que es importante que tengan actividades de aprendizaje realmente significativas no sólo para su perfil docente sino también como seres humanos, ¿no? Como les decía al principio, pues la Universidad Técnica Particular de Loja tiene esta orientación espiritual que proviene del humanismo de Cristo y eso es importante también para formarnos éticamente. Entonces quiero agradecerles la atención a este video, cuenten conmigo para resolver cualquier duda que tengan sobre la carrera, les he dejado mis datos y les deseo todo lo mejor en estos cuatro años y medio que van a durar sus estudios, que van a durar sus estudios, ¿no? Nuestro reto es ahora podemos estudiar en grandes nuestro compromiso. Muchas gracias por su atención.